Mañana, con motivo de la fiesta de Reyes, en la Plaza San Martín. En realidad esto es un evento en donde nos vamos a unir en la Dirección de Cultura con la Dirección de Prevención. Va a ser un evento dedicado justamente a los chicos y, por supuesto, con sus familias. Por eso vamos a tratar de que sea un evento ameno, donde se sientan bien todos y pasen un buen momento. La idea es concientizar a la población sobre todas las normas de prevención del tránsito, sobre todo a los chicos, para ir sembrando la semilla del cuidado, de cuidarse, de respetar y de que el andar por la calle no es un juego de chicos. Así que para empezar a concientizarse acerca de eso. Por supuesto van a estar los Reyes, por supuesto va a haber una compañía circómica con payasos, malabaristas, zancos, para todos los chicos. Y también la tarde va a estar musicalizada por una banda, por Banda Explosión. Así que va a ser un buen momento para todos. Vamos a poner el dispenser de agua caliente para que se vayan con el mate, las sillitas y pasar una tarde agradable esperando a los Reyes. Vamos a hacer hincapié nosotros desde el área de prevención de la Municipalidad de General Pico. Vamos a instalar una pista de seguridad vial, una pista de tránsito. Una pista para chicos de hasta 7, 8 años, con bicicletas propias, donde viven una realidad bastante aproximada a lo que es la calle. Nosotros queremos a través de la niñez impulsar la prevención, instalar la semilla del buen conducir, de la tolerancia, del respeto a la norma y, bueno, practicar como, qué mejor que practicar una pista de educación vial preparada para ese fin y para esa franja de edad de los chicos. La pista tiene su propia bicicleta, más o menos aproximadamente unas 20 bicicletas adaptadas para los chicos de entre 5 y 6 años y, a su vez, va a permitir que chicos de hasta 10 años puedan ingresar a la pista a hacer su recorrido con su bicicleta propia. Tratemos de que no sean bicicletas de gran porte. En todo este espectáculo, que como dijimos recién, va a ser aproximadamente entre las 20 y las 22 horas, se van a hacer sorteos, se van a brindar sorteos a modo de regalo de 20 cascos de motocicleta y 20 cascos de bicicleta.